En este vídeo vamos a analizar cómo funciona un cilindro de doble efecto y además vamos a ver qué partes interiores y exteriores constituyen el cilindro. Para ello vamos a aprovechar esta simulación del fabricante SMC en la cual se nos proporciona el cilindro con un corte transversal en esta zona superior y en la zona inferior el cilindro como tal. ¿Qué partes tiene un cilindro? Bueno, en primer lugar destacar que el cilindro tiene una parte exterior que es la misma camisa, que es la que estoy señalando en el corte transversal. Además de la camisa tenemos en sus laterales las tapas o culatas anterior o posterior según donde estemos mirándolo. Y luego además tenemos también aquí un tornillo de rosca que nos permite fijar todo el conjunto del cilindro a través del accesorio a nuestra instalación. Tenemos además aquí un casquillo guía y un reté. Dicho esto vamos a ver qué partes interiores, qué partes móviles tiene un cilindro. Bien, pues tiene dos partes móviles cuyo movimiento solidario una respecto a la otra. Tenemos el émbolo y este émbolo que es el que estoy señalando tiene aquí una junta anterior y una junta posterior que lo que permite aislar el aire que podamos tener a alta presión azul oscuro del aire a baja presión que podamos tener en esta cámara derecha. Además del émbolo, solidariamente a él tenemos el vástago que estoy señalando en este instante que finaliza con una rosca que permite fijar la carga de forma mecánica y provocar el movimiento lineal sobre la carga. ¿Cómo funciona el cilindro? ¿Cómo funciona el cilindro? El cilindro que se va a aplicar solidariamente a la carga. El aire que tengamos por lo tanto aquí saldrá del cilindro y generalmente irá hacia escape a través de los elementos de la instalación. En este recorrido, el conjunto de émbolo vástago en su movimiento lateral, movimiento de derecha a izquierda, ha recorrido una distancia que se denomina carrera. Si por contra lo que hacemos tal y como tenemos en este momento el dibujo es aplicar aire de alta presión en esta vía lateral izquierda, lo que tendremos es el movimiento contrario. Lo que tendremos aquí es una fuerza de empuje sobre el émbolo vástago que lo que hará es provocar un movimiento de desplazamiento lineal izquierda-derecha sobre ese conjunto de émbolo vástago y, consecuentemente, sobre la carga. Además, todo el aire que tengamos en esa cámara lateral derecha se escapará hacia la atmósfera o hacia los distintos elementos de la instalación que generalmente irá dicho aire a la atmósfera. Ambos recorridos, como se muestra en el dibujo, pueden ser detectados a través de dos sensores. Este va a ser un sensor de proximidad de tipo magnético, al igual que este, que se suele denominar sensor tipo RID, que proporciona señal eléctrica a los elementos de control de nuestra instalación. Para finalizar, indicar que en muchos cilindros de dos rectos suele haber en las culatas de anterior y posterior unos tornillos de ajuste que permiten regular las posiciones finales y, en algunos casos, permiten regular también posibles amortiguaciones en los movimientos finales que tiene en la carrera el cilindro. Y vamos a ver ahora la simulación. En la simulación voy a parar en varios instantes intermedios. Vamos a ver la simulación como comienza. Vemos, en este caso, que el aire, como hemos dicho, entra por la vía lateral derecha. Entra aire a alta presión. La simulación provoca, por lo tanto, un desplazamiento del conjunto de émbolo vástago y la carga de derecha a izquierda. Y vemos que el sensor se ha desactivado, ya que el sensor magnético ha dejado de detectar la posición del émbolo en su posición inicial. Vamos a finalizar el recorrido de avance del émbolo vástago. Sale el vástago totalmente y todo el aire que había aquí a alta presión se irá por el resto de la instalación a escape. Se acaba de activar el sensor de vástago extendido y ahora vamos a realizar el movimiento complementario. Es decir, vamos a introducir aire por aquí, por la vía lateral izquierda a alta presión y todo el aire que tenemos en la cámara lateral derecha se escapará por el resto de la instalación a la atmósfera. Vamos a ver la simulación. Ahora, vemos cómo se realiza el movimiento. En ambos casos, hemos provocado sobre la carga un movimiento de avance de derecha a izquierda y de retroceso de izquierda a derecha sobre la carga. En ambos casos, los movimientos han sido movimientos donde se ha consumido energía neumática o aire a alta presión. Por lo tanto, se ha consumido caudal tanto el movimiento de avance de vástago como el de retroceso de vástago. Eso es todo. Gracias.